Hola, ¿qué tal? Te saluda Paola Quintero y quiero hacerte una invitación muy importante. Vamos para tu ciudad, para la hermosa ciudad de Popayán. Este 27 de julio vamos a tener un evento impresionante para ti, para ti y para todo tu equipo. Así que lleva la mayor cantidad de invitados posible. Tendremos presentación de negocio, entrenamiento, reconocimiento. Estos espacios hacen que tú y tu equipo pasen a un siguiente nivel. Así que no te quedes por fuera. Nos vemos en Popayán. ¡Gracias!